¿No sabe que nos trajiste aquí? No, Jauno. Es un secuestro, ¿lo sabías? Eso es ilegal. ¿Qué? No. Voy a gritar y se lo voy a contar a quien más confianza le tenga. No, los, los, los... Conozco a los dos de hace tiempo y Rosa está aquí. ¿Y tú quieres, Cameron? Ven, no te da... Haciendo lo que sea que ella hace. Ella es medio freaky. Así está el asunto. ¿Qué les parece si fingen como que son mis hijos por una tarde? ¿Por qué no le dices la verdad a esa pobre chica? ¿Lo sabes? Nuestra madre nos cuenta todo. De un anillo de bodas. ¿Qué? Y por cierto, ¿lo viste chica indiscreta? Estuvo de loco. Oye, no, 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 no. Ella no es así. Tu madre la describió de una manera muy rara. Pero escuchen, decir la verdad no es la solución ahora. Creí, creí que te emocionaría trabajar actuando al fin. Si esto es un trabajo, tienes que pagarnos. Sí, claro que les pagaré con experiencia. Yo quiero dinero de verdad. Ya dilo, ¿cuánto quieres? 600 dólares por día, más tiempo extra si se pasa de 8 horas. Yo estaré a cargo de mi cabello y quiero que tú pagues 6 semanas de un curso intensivo de actuación que mamá no puede pagar. 50 dólares por día y un curso de 3 semanas en la YMCA de tu localidad. 500 dólares y 4 semanas de actuación. 300 dólares y 3 semanas de curso. Trato. Yo habría accedido a los 500. Yo lo habría hecho por la experiencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver a los 500. Ojo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la historia de los 100 mechanismos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.